La mejor manera de hacer buen uso de la información para mejorar la educación es un buen plan. Y Colombia tiene un plan nacional de desarrollo con objetivos educativos muy claros que se basan en un sistema de información sólido. También el informe de seguimiento de la educación en el mundo con el Instituto de Estadística de la UNESCO han involucrado a Colombia y a todos los países del mundo a través de un proceso de puntos de referencia del ODS-4. Se ha invitado a todos los países a compartir las metas de sus planes nacionales en 8 indicadores. El progreso se informa en el cuadro del ODS-4 que muestra cómo se han desempeñado los países en relación con sus metas y también con otros países. Esos hallazgos ahora deben utilizarse, aliándolos con las políticas, para sacar las conclusiones necesarias. Maravilloso. Siguiendo con estas recomendaciones, es importante también invitarles a consultar en la página web del Ministerio de Educación las metas principales de nuestro Plan Nacional de Desarrollo que hoy se manifiestan en programas como Puedo Estudiar, la política de gratuidad, en el programa Universidad en tu Territorio que expande el acceso y fortalece la infraestructura y mejora los procesos de calidad y también programas como Poder Pedagógico. Todos estos programas y esas estrellas nos van a ayudar a cumplir las metas y asegurarnos que tenemos cada vez más un mejor lugar en el mundo. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.